Y se elevó a seis el número de fallecidos en los hospitales del Gran Santo Domingo por las festividades del Nuevo Año, donde además se registraron cientos de emergencias por diferentes traumas, siendo las principales causas los accidentes de tránsito y riñas. Cornelia Mota nos amplía. El Hospital Darío Contreras continúa siendo el centro de salud donde se registran mayores casos. Este primero de enero fallecieron cinco personas por diferentes causas y se registraron 281 emergencias. 20 por riñas, por agresión 16, accidentes de motor tenemos 61, tránsito 21, arma blanca 10 y arma de fuego 5. Pero llega mucho caso de violencia en realidad. Tuvimos cinco fallecidos, Jeffrey Marto Sánchez, 20 años, de Santo Domingo, Ramón Antonio Villar, de 32, de Vino de Baní, falleció aquí. Miguel Javier, que se cayó en una escalera, estaba pintando. Eduard Batista Ruiz, por 34 años, por puñalada. Y Feli Alberto Cáceres, de Los Minas. Ese también fue herida múltiple de machetazos. En el traumatológico Ney Arias Lora también se incrementó el número de emergencias, pero sin ningún deceso hasta el momento. Tuvimos un total de 184 pacientes y de ese total fueron 44 accidentes de tránsito. ¿Fallecidos? No, gracias a Dios fallecidos no hemos tenido reportado, por lo menos en el día de ayer y en lo que va del día de hoy. En los hospitales Marcelino Vélez y Vinicio Calventi, también las emergencias fueron abarrotadas. La mayoría de las emergencias están relacionadas con accidentes de tránsito. Algunos, la mayoría en motores, habían tomado alcohol. Se vieron 266 emergencias. De esas, se ingresaron 29 pacientes. La voz cantante, en cuanto a ingreso, fue el servicio de ginecología y estetricia. 12 nacidos vivos, gracias a Dios sin complicaciones. Pero el trabajo árduo fue en la emergencia de cirugía, donde vimos un total de 20 pacientes por accidente de tránsito, específicamente vehículos de dos ruedas, siguiendo el componente alcohol sumado a este tipo de accidente. Y 25 pacientes vistos por riña. Este sábado 2 de enero, el panorama de estos centros lucían prácticamente desolado. Los directores aspiran a que continúe así durante el retorno de los vacacionistas. Cornelia Mota, NCDN.